Me despierto y miro al cielo Hay algodones de color Hola, yo soy Beto Pasillas Y el 29 de mayo cumplo años 30 años Tercer piso, bienvenido Y para festejarlo, estaré haciendo una cosa diaria que siempre he querido hacer y nunca he hecho por 30 días Así que, acompáñame Hey queridos, ¿cómo están? Yo soy Beto y el día de hoy estoy con el Genio Musical Vlog Porque el día de hoy vamos a hacer, no vamos a intentar, vamos a hacer una canción en una hora, máximo A lo mejor ahí sale antes, pero máximo una hora Nos están acompañando también Conchita y Tomás Tomás ya chupó todo el señor Es un genio musical, es un gran artista Él también tiene su proyecto musical Ya está listo, con su guitarra Aquí tenemos en este sombrero Un chorro de papelitos que tienen como que temáticas para la canción Vlog va a sacar un papelito del sombrero y el que salga Así, yolo, yolo, yolo El que salga es el bueno Con ojos cerrados o qué? Con ojos cerrados, seguimos Tomás, Conchita, Beto y yo Exacto Y el primero que salga es el bueno, se ve que salga uno bueno Uff, ah, es de los tuyos, es de los tuyos Muy bien Ah, sí, dice El día que te conocí, llovieron dulces y nieve de sabores Ah, me gusta, me gusta Está, está cool Y está, está bro Uy, el vlog, ¿estás listo, bro? Estamos listos, sí Listo, listo, presto por aquí Y en tres, dos, uno ¡Pum! ¿Qué? Ya empezó, ahora sí Ya, todo, cada segundo que pase está en cuenta regresiva Vamos a empezar ¿Tú tienes como alguna sugerencia de cómo empezar? Sí, mira, yo creo que lo primero que podemos hacer es Definir los acordes que vamos a usar para la canción Como el tema es dulce, cursi Podemos intentar estos acordes que son, pues, muy bonitos Me gusta ¿De tiempo cómo la escuchas? ¿Más rápido o...? Me gusta el tiempo Vamos a ver si a lo mejor luego de que en el coro se doble el tiempo o algo así Ah, ok Vamos a intentarlo, vamos a ver qué onda Algo así, ok Ok, es un batillo Que se despierta, ¿no? Yo creo ¿Es la historia del día que un batillo conoció a una chava que le gusta? Yo creo que sí Sí, sí, sí Ah, bueno, pues no Que te conocí El día que te conocí yo Ah, ok Igual Ah, ok Bueno, no, sí, puede ser, puede ser Ok, o sea, entonces Un día está nublado Pero acá hay que nubes púrpuras Sí, sí, sí No la ha conocido Se levanta y él ve el cielo púrpura ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste tú? Hay algodones de color Ah, ok Son algodones de color A ver, sí, sí Sí, me gusta, me gusta Me despierto y miro el cielo Son algodones de color Son algodones de color Hay algodones de color Sí, mejor hay Hay, ¿verdad? Me parece algo extraño Pero no hay importancia Sí, sí, güey, me gusta, güey Oye, Blavo está haciendo todo el trabajo, güey Pero no doy importancia Oye, viniste pilosísimo Pilosísimo Oye, ya tenemos el primer vez Pre-coro, güey Ok, ya se despertó La misma tonada, ¿o qué? Que sale de su casa O le cae algo raro De que sacas el bastón ese de Navidad Que igual iba a su trabajo, no sé Yo creo que lo podemos dejar todavía más misterioso Hasta el coro Al salir caminando hacia el trabajo También pude percibir Que en la calle hay chocolates y bobones de beber Algo así, ¿no? Sí, sí, sí Ya tenemos primer verso y el primer pre-coro Entonces votamos bien Sí, 16 minutos Ahora seguiría el coro, ¿no? Algo así como de que no entiendo Qué está pasando, pero O algo como que no entiendo qué está pasando Estoy confundido No sé qué pasa Pero quiero más Porque estoy seguro Que este día nos vamos a encontrar Me gusta, pero sí como coro No, coro No, igual sería un Este día nos vamos a encontrar Dígan que te conocí Ok, sí, sí, sí Llovieron dulces de muchos sabores Ah, nevo Porque llovió nieve Pues está medio extraño, ¿no? O llovió nieve Porque, pues, es nevar, ¿no? Sí, claro Sí, sí, sí También no sé A lo mejor podría explorar El hecho de que a lo mejor era un lunes, güey Ah, ok O sea, un lunes bien equis Como que un día bien equis Pero se hizo bien especial Lleno de color y sabor Por ella Sí, sí, sí Este... Era un lunes sin muchos colores Dígan que te conocí Llovieron dulces de muchos sabores No sabía si te... O sea, algo así como un poquito más sin pausa Se llenaron esas calles con bombones Y con la de menotinas En la de menotinas Sí Algo así de que... Sí, sí, sí Como que golesinas Y de que todo lo que... Todo lo que vio ese día De que los bastones... Ándale Sí, sí, sí Los bastones de Navidad Y luego yo puse Y bastones bicolores Porque, pues, son de qué Blanco y rojo, ¿no? Sí, sí, sí Picafresas Tostitos preparados Ah, sí, sí, sí Ah, está chido como... De que esas pausas De que... Tostitos preparados Sí, también Este... Y luego, por ejemplo Te gustaría que sea pegadito De que golosinas Así luego luego O... Este... Picafresas Puede ser también Ya, ya, ya Señores y señoras Hemos terminado Nuestra canción En menos de una hora Ahí dice 46 minutos En menos de una hora Si quieres tú también Hacer una que sea En menos de una hora Dile a vlog Me despierto y miro al cielo Hay algodones de color Me parece algo extraño Pero no doy importancia A la imaginación A la imaginación Caminando hacia el trabajo También pude percibir Que en la calle hay chocolates Es un día interesante Para conocerte al fin Estoy confundido El día en que te conocí Era un lunes Sin muchos colores El día en que te conocí Llovieron dulces De muchos sabores De muchos sabores Las calles se llenaron De bombones Y bastones Bicolores Mazapanes Picafresas Y nieves De sabores Golosinas Gelatinas Gelatinas Chicolines Ricolinos Pingüinos Y gancitos Que combinan Con tu vestido El día en que te conocí Era un lunes Sin muchos colores El día en que te conocí Llovieron dulces De muchos sabores El día en que te conocí Era un lunes Sin muchos colores El día en que te conocí Llovieron dulces De muchos sabores El día en que te conocí El día en que te conocí Desde Monterrey, Nuevo León El blog Y de Topasillas El día en que te conocí En 46 minutos Hicimos esta canción En el mundo hay muchos chocolates Y calcitos de pollo La vida es como Una caja de chocolate Nunca sabes que te va a tocar Quiero ser tu chicle Para que me mantequen Todo Todo Con tu vestido